Le gusta lo Kiki y Nati, aunque sea por mí. Hola Juan Carlos, ¿cómo está tu papi? Voy a matar cuando venga. Yo no soy Juan Carlos, tengo un reggaeton de los deantes pa' bailarlo. Y le tiro un beso porque yo sé lo que bargo. Prepara las palmas que vamos a gozarlo. Recógete el pelo, gitana, vamos a bailarle. Le gusta la fresa y Nati, dulce como candy. Le gustan cuatro si le doy romántico. Adicta al sexo cuando la beso. Y en el proceso lo pide intenso. Fresi, Nati, dulce como candy. Le gustan cuatro si le doy romántico. Adicta al sexo cuando la beso. Y en el proceso lo pide intenso. Páralo, páralo, esto va así. Ella se escapa conmigo en secreto. Cuenta que no le gustan los testigos. Controla tiempo, siempre el momento. Dice que solo se viene conmigo. No tenemos na' que perder. Cuando lo enrolo lo quiere prender. Cuando lo enciendo no tiene paciencia. Se pone en mi tema y la agarro otra vez. Le gusta la fresa y Nati, dura como candy. Le gusta en cuatro si le doy romántica. Adicta al sexo cuando la beso. Y en el proceso lo pide intenso. Fresi, Nati, dura como candy. Le gusta en cuatro si le doy romántica. Adicta al sexo cuando la beso. Y en el proceso lo pide intenso. Candy, candy, vámonos pa' abajo. Pónese tumbao' junto bien pegado. Esa gitana mira como mente tiene. Mientras canto este lema que le dice lo que quiere. Pum 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 Le gusta la fresina a ti dura como candy Le gusta en cuatro si le doy romantía Adicta al seso cuando la beso Y en el proceso lo pide intenso Pu-pu-pum-pa-pa-pam, pu-pu-pum-pa-pa-pam-pam Que las gitanas quieren Dice pu-pu-pum-pa-pam, pu-pu-pum-pa-pam-pam Que las gitanas quieren Candy, 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 perreo Candy, perreo, candy, perreo Le gusta la fresina a ti Dulce como candy Le gusta en cuatro si le doy romantía Adicta al sexo cuando la beso Y en el proceso lo pide intenso Fresina a ti dura como candy Le gusta en cuatro si le doy romantía Adicta al sexo cuando la beso Y en el proceso lo pide intenso Y en el proceso lo pide intenso